Música Venir así, no cantes más, aquí siempre habrá una idea Nos quieren callar, nunca podrán, podrán podernos superar Música Venir así, no lo hace tan difícil, ni lo difícil Vos y yo, todos juntos, es más fácil, más fácil Música 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 No te plantees, no te callas, eso los pone muy mal Para desigual, no veo y no quiero otra realidad Prevención, porque no es tan difícil, tan difícil O si yo, todos juntos es más fácil, más fácil Si perseguimos niños, volveremos alcanzar Seremos aún más fuertes hoy Mira y abrola otra vez Tierra verde, todo sonido Ellos quieren menos de yo Y más cierta Revención, porque no es tan difícil, tan difícil O si yo, todos juntos es más fácil, más fácil Si perseguimos sueños, volveremos alcanzar Seremos aún más fuertes hoy Tierra verde, todo sonido Al lucha Y más fuertes hoy Y más fuertes hoy Y más fuertes hoy Tierra verde, todo sonido